Pabellón Artesanal ofrece de todo para esta temporada del amor y la amistad. Dicen, si se ha registrado afluencia de la población y esperan que este miércoles y jueves las ventas repunten, sobre todo por estar presentando innovadores productos para esta importante fecha. Claro que sí, primeramente esperamos vender todo, estamos innovando con productos, con fresas naturales, algo diferente, creativo, que llame la atención y obviamente de muy bajo precio. Están en este pabellón artesanal, ¿cómo has visto la presencia de la población? Sí, sí ha venido mucha gente, sí nos han visitado, estamos muy a gusto, muy contentas trabajando. Sí, les llama mucho la atención porque aquí en Río Verde casi no manejan este tipo de arreglos y las que los llegan a manejar los tienen a muy alto precio, siendo que la fruta es algo de lo más barato. ¿Y hasta cuándo estarán ustedes aquí ofreciendo estos productos? Hasta el día 17 por si gustan venir a dar una vuelta y ver las artesanías que tenemos.